En una emotiva ceremonia de honores a la bandera, el presidente municipal Enrique Rivas destacó la labor de estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica para elevar la competitividad del Nuevo Laredo. Luego de encabezar los honores a la bandera que se realizaron dentro del plantel universitario, el alcalde reconoció la importancia de esta institución y exhortó a los alumnos a seguir preparándose para mantener a la ciudad como líder en el tema económico. Durante el evento cívico, el municipio fue invitado a dirigir un mensaje a todos los presentes sobre la situación actual que vive Nuevo Laredo, como la frontera norte más importante de México, en comercio internacional y en cruce de paisanos. Tenemos que defender esta frontera, tenemos desde todas las trincheras que hacer lo propio. El 2017, lo que viene enfrente, amigas y amigos, no es fácil. Nuevo Laredo no puede ser solamente el producto de un acto accidentado geográfico en una mejor ruta para un intercambio comercial con los Estados Unidos. Eso no puede ser nuestro mayor atributo aquí en esta ciudad. Nuestro mayor atributo, nuestro principal valor de lo que nos debemos de sentir más orgullosos se genera en estas instalaciones. De poder tener el personal capacitado, los profesionistas preparados, que tengan las herramientas necesarias para poder salir, luchar, conquistar, demostrar por qué somos el mejor lugar donde puede venir una inversión a sembrar, a dejar sus cimientos fuertes y profundos. Es por eso que este gobierno municipal cree profundamente en apostarle a la educación, en apostarle a que tengan las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres. Es por eso que este gobierno también se ha dado a la tarea de que su conformación sea el 50% de hombres y 50% mujeres. Para Líder TV, informó César Cruz.